Rodrigo Ureta Salazar, director subrogante del registro civil, está con nosotros, ahí lo puede ver, eh, director, que bueno, no nos veíamos hace algo y y además qué interesante a propósito de este enfoque en 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 cuidados y equidad de género, la medida que está implementando eh el registro civil nos parece muy muy interesante porque ha puesto énfasis ahora en en una condición eh que es la de T a no ser trastorno del espectro autista eh nos parece muy muy atractivo lo que están haciendo que bueno y queremos que nos cuente más detalles sobre este proyecto mi trámite ahora no es un desafío. Sí, bueno, primero que todo agradecerte por la invitación, saludar a todos los a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y como tú bien dices eh para nosotros eh es una innovación, es parte de las medidas de del elemento general que tiene el gobierno del presidente Boric en donde asimilar todas la la los lineamientos necesarios para poder establecer una mejor atención a nuestro usuario. Fíjate tú que eh este lineamiento de transversalización de género, nosotros nos ganamos un proyecto del Ministerio de la Mujer y equidad y género en donde nuestro servicio participó y esta región salió beneficiada con dos proyectos. Uno era mencionando a a un tema de de hacer unos exámenes para la la mujeres, una mamografía, y el segundo es un proyecto de TEA, que corresponde a lo que te voy a explicar en en estos momentos, son unos audífonos para los las personas que tienen el espectro autista y que pueden ir a nuestra oficina. Eh tenemos nuestras cuarenta y dos oficinas de la región con estos audífonos que son para eh tener como hipersensibilidad auditiva de las personas, entonces en razón de esto queremos bajarle la la ansiedad que tienen los niños cuando están presentes en la oficina que como tú bien sabes están llenas por lo general que hay mucho ruido ambiente y ellos se tienden a desesperar con este ruido, entonces estos audífonos lo que hacen es bajar su nivel de de ansiedad y es un confort para para el niño como también para la persona que lo cuida. Sí, ¿Sabes qué? Déjenme por favor eh felicitar la iniciativa eh porque debe ser así, reconocerla y visibilizarla en términos de que cuando uno probablemente no conoce situaciones de neurodivergencia y en particular del TEA eh no tiene algún eh algún eh ser querido o algún cercano eh con eh con con esta condición no 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 entiende mucho pero claramente cuando uno va lo que le parece el tráfago normal natural para algunas personas es una explosión de eh sobre estimulación que le le genera más de alguna complicación. Qué bueno que estemos eh que estemos en esta línea de verdad, Rodrigo. Sí, como como tú bien dices, nosotros nos dimos cuenta ya hace mucho tiempo de de esta de esta necesidad que tenía el el servicio público más nuestro servicio que atiende presencialmente casi todo su servicio, entonces era una necesidad requerida, la ley veintiún mil quinientos cuarenta y cinco, trajo consigo una una normativa legal, pero a la vez nosotros necesitamos operativizar. Adentro de esa operativización que que tenemos que realizar, esto es un primer avance, no no es un algo definitivo, pero sí nos hace, nos da una señal que como servicio y bajo el alineamiento de nuestro director nacional Don Omar Morales, no ha querido eh presentar a toda la a toda la región. Además, te puedo comentar que también se está haciendo un plan piloto en la en en una oficina de la dirección de la eh dirección regional metropolitana y también de cuatro oficinas de la región de O' Higgins, por lo tanto eh está siendo promocionado este tema del audífono para que prontamente lo podamos tener en todo el país. Qué bueno, bueno, por por lo pronto las cuarenta y tres oficinas de la región, además del civil móvil, van a contar con con este dispositivo a de paso a propósito Omar Morales, director nacional del registro civil, tú sabes que lo queremos mucho, fue director por muchos años de acá, gran persona, gran valor, así es que ya lo felicitamos tanto a través de de directamente por por el teléfono y en aquí en algún momento a través del canal. Así es que que bueno, a propósito, es así, ¿No es cierto? Esta esta medida va a ser implementada en la región. Sí, tenemos ya entregado a las cuarenta y dos oficinas de nuestra región, más el civil móvil, el civil móvil es la en la camioneta que sale a todas las las comunas de la región, ya tienen lo lo audífono, y además nosotros estamos pegando un sello en cada una de la oficina, entonces nuestras usuarios y usuarios cuando vean este sello deben requerir al funcionario, ya sea en el área de de cédula de entidad, o si va a hacer algún otro trámite, pedir lo audífono, y el funcionario va a requerírselo al oficial civil, y él sé quién va a entregárselo a la persona. Claramente nosotros hacemos el llamado de que se haga devolución del audífono, porque esto tiene, va a ser una medida que va a servir a muchas personas, por lo tanto, eso es importante. Además te aprovecho de informar, Carlos, que el sentido no es solamente tener el audífono para los niños que tengan confort y concentración dentro de de la de la oficina, además cuando sacan la cédula de la identidad, ellos pueden estar con su audífono. La foto, inmediatamente nosotros como funcionarios le vamos a poner una observación a nuestro sistema de identificación, en donde se va a poder aceptar esta fotografía dada la condición del menor. Interesante porque, claro, cuando uno va a renovar cédula, se encuentra con algunas condiciones, entre ellas, ningún elemento que pueda usted andar reportando, ¿no es cierto?, tiene que despojarse de aquello, a excepción de los lentes, obvio. Qué interesante. Bueno, esto tiene que ver con la igualdad, con la equidad, sin lugar a duda, y colocarnos en los zapatos de aquellos, perdón, incluso más allá del niño o niña, estamos hablando de los padres, de las madres que en muchas ocasiones, a propósito de las complicaciones que pueda generar el mundanal ruido, lo cierto, que sobreestimula a los niños, los dejan con alguien o en casa, acompañado, aquí pueden ir con ellos. Así es, de eso se trata, Carlos, que nosotros podamos establecer un punto de que los usuarios con su acompañante puedan llegar a nuestra oficina y realizar los trámites de la mejor forma. Uno de nuestros eslogan es la calidad de la atención, nosotros aquí queremos hacer énfasis, estamos tratando de tener todas las herramientas posibles para que nuestros usuarios se sientan cómodos, sabemos que las esperas son largas, estamos haciendo, se están determinando herramientas computacionales para que esto sea más rápido, pero a la vez también, como tú dijiste, la inclusividad, tener a estas personas en este sentido, lo mejor, la mejor forma posible para que sean atendidos. Sí, bueno, que la que la experiencia sea mucho mejor. Ahora, los tiempos, ya se me da el tiempo, Rodrigo, los tiempos son cada vez más, son menores, para ser franco, y eso es muy bueno porque, otra hora, ir a algún trámite nos toma buena parte de la mañana, así que, qué bueno que estén en esa línea, mejorando, en definitiva, la calidad de atención para el usuario, cualquiera de nosotros, y eso siempre es bueno y se agradece. Rodrigo, nos seguimos encontrando en el camino para contar a nuestras y nuestros televidentes de iniciativas como esta y de innovaciones tan interesantes. Sí, agradecerte, Carlos, solamente termino diciendo que, decirle a nuestros usuarios y usuarias que soliciten esto, esta herramienta, al oficial civil o al funcionario, ya están disponibles las 42 oficinas y cuando salgamos con nuestro civil móvil, también está contemplada. Agradecerte también a ti por visualizar este tema que es tan importante como sociedad, no solamente como registro civil, pero hacerlo mucho mayor. Esta es la primera parte, seguiremos avanzando. Perfecto. Rodrigo, muchas gracias nuevamente.